En lo que son los estudios de filosofía, de teología, de todas esas ciencias que versan sobre la moral, sobre la conducta humana, destacan, amigas, amigos, tres grandes conceptos. La existencia de tres grandes virtudes. Las tres virtudes que conocemos como fe, esperanza y caridad. En esta ocasión, permítanme ustedes abordar el concepto de lo que es la fe. ¿Saben ustedes qué cosa es la fe? De ningún modo la voy a definir. Les voy a describir lo que es la fe con la siguiente anécdota. Cuenta una historia que un día los habitantes de un pueblo decidieron orar para pedirle a nuestro Señor Dios que lloviera. El día de la oración, toda la gente se reunió. Todos estaban ahí, puestos, prestos y dispuestos a orar. Estaban haciéndolo, estaban orando, pidiéndole al Creador que lloviera, que les mandara lluvia. En ese instante, llegó un niño, un solo niño, y llega con un paraguas. Eso es la fe. Eso es tener fe. Espero de todo corazón que me hayan entendido la parábola. Amigas, amigos, hay que tener fe.